Música Durante el 2015 Guatemala exportó más de 90 millones de dólares de productos pesqueros generando aproximadamente 20 mil empleos a nivel nacional El director de la Comisión de Pesca y Acuicultura de Hexport, Alejandro Palomo comenta que los principales mercados son la Unión Europea, Estados Unidos, México, Asia y Centroamérica El sector de pesca y acuicultura en Guatemala prácticamente agrupa a los diferentes subsectores como el de pesca de atún, el dorado, tiburón, pesca de camarón, cultivo de camarón y de tilapia granjas procesadoras de productos hidrobiológicos, molinos de alimento balanceado también En términos generales el grupo o el sector de pesca y acuicultura genera alrededor de 20 mil empleos directos y para el país eso representa aproximadamente unos 90 millones de dólares en ingresos al año El subsector de tilapia son más o menos 3 mil empleos los que se generan a través de la actividad de cultivo de tilapia en Guatemala y personalmente estimo por el nivel de producción que tenemos que para el país representa unos 20 millones de dólares anuales en producción de esos 20 millones pues el año pasado se lograron exportar 1.5 aproximadamente Alejandro Palomo es el gerente general de Paraíso Springs, es una de las empresas guatemaltecas que exporta antilapia Además son los primeros a nivel latinoamericano en contar con 4 estrellas certificadas por la Alianza Mundial para la Acuicultura Bueno, la certificación que obtuvimos es la entidad que nos certifica es la Alianza Mundial para la Acuicultura el Global Aquaculture Alliance, quien extiende a través de sus estándares una certificación que así como hay buenas prácticas de manufactura existen las buenas prácticas de acuicultura El beneficio básicamente te abre las puertas del mercado internacional El mercado internacional viene transformándose prácticamente y en esta industria año con año se hace un esfuerzo a que nuestra producción sea cada vez más responsable con el ambiente y al mismo tiempo con la sociedad y las comunidades que nos rodean Preparación y trabajo en equipo son factores clave que define el director de la Comisión de Pesca y Agricultura para emprender en el comercio exterior Comper el temor al fracaso, es peor no hacer las cosas por temor a fracasar, entonces hay que quitarnos el miedo Por un país exportador, AGEX por hoy